A la ponte va por agua... ...Nombre... ...Casa Rodil... ...Ubicación... ...Asposeiras, Santa Eulalia de Oscos... ...Propietaria... ...Maria Dolores Quintana... ...Año de Apertura... ...1933... ...especialidad... ...Carne Ecológica... ...y Tortilla Alrón... ...Mientras que vosotros estáis disfrutando... ...de los cantos de sirena de Les Pites... ...y visteis la ficha chigrera... ...yo poco a poco me fui acercando... ...hasta las puertas de Casa Rodil... ...y ya estamos a la entrada... ...y aquí vemos a Lola, su propietaria... ...que está cerrando... ...Muy buenas... ...Hola Lola, ¿qué tal? Muy bien, Cristian, ¿cómo estás? Bueno, ya estamos listos... ...para descubrir Casa Rodil... ...estamos listos para descubrir Casa Rodil... ...y hoy conocemos juntos... ...Casa Rodil... ...en el Pulín de Aspoceiras... ...en el Concello de Santa Eulalia de Oscos... ...tos para adentro... ...ah, tú primero... ...chao. En Aspoceiras, Concello de Santa Eulalia de Oscos... ...encontramos el chigre Casa Rodil... ...un negocio familiar... ...abierto en 1933... ...por los padres de Ana... ...como chigre tienda... ...y actualmente... ...regentado por su hija... ...Maria Dolores... ...y su hermana Carmen. En Casa Rodil, uno se siente... ...como en casa desde que cruzamos la puerta... ...una decoración cálida y acogedora... ...donde prima la madera y la piedra... ...una tienda... ...repleta de productos de todo tipo... ...una chimenea... ...para relajarse disfrutando... ...del calor de la lumbre... ...y una barra bien surtida... ...de buenos licores... ...pa' mollar el gargüelu... ...no hay duda... ...de que este chigre... ...lle un tesoro. Guía mi chigrín... ...onde están los mayores chigres. Lola, así préstame a mí empezar... ...la guía mi chigrín. Vamos a empezar con un vinito de la casa... ...con la esencia de un chigre... ...una tapina de chorizo y de jamón casero... ...también de nuestros... ...nuestros cerdos... ...hacemos los embutidos en casa... ...y... ...eso son... ...bueno, son cantos de chilena... ...como dije antes para mí también... ...escuchar eso, embutido casero... ...vino de la zona... ...eso me encanta... ...aquí vas a comer todo casero... ...te voy a llevar... ...tenemos... ...productos... ...ecológicos... ...que te los voy a enseñar en la huerta después... ...puedes comer una buena carne en ecológico... ...un buen caldo... ...una tortilla al ron de postre... ...eso veremos luego... ...una leche frita... ...tenemos un poco... ...un poco variado... ...un poco de todo... ...pero todo casero... ...chocer la chesta, dormir... ...y lo queramos... ...sí, sí... ...hablanos un poquitín de Casa Rodil... ...cuéntanos un poco... ...cómo empezó este chigre... ...un poco la historia... ...pues mira... ...Casa Rodil... ...empezó en 1933... ...con mi bisabuelo... ...mi bisabuelo... ...pues nació aquí... ...se fue a Cuba... ...vino para hacer la casa... ...y ya puso su negocio... ...entonces empezó con... ...lo que era pues... ...una pensión de pueblo... ...digamos... ...con... ...unas habitaciones... ...y... ...un poco de... ...tienda para tienda... ...lo que... ...lo que había en... ...en muchos pueblos... ...o sea que... ...que tu bisabuelo... ...fue a hacer las... ...las Américas... ...exactamente... ...se fue a Cuba... ...hizo un poco de dinero... ...vino y... ...y construyó una casa... ...construyó la casa... ...en principio la dejó construida... ...eh... ...hasta el dejado... ...acabó el dinero el hombre... ...tuvo que volverse a Cuba... ...y acabó la casa... ...y ya puso el negocio... ...fíjate... ...no le ha apreciado quedarse aquí... ...sino que dijo... ...no, no, yo voy... ...hago dinero y vengo... ...sí, sí, sí, sí... ...volvió... ...monto esto y... ...y vamos con la tercera generación... ...nosotros... ...porque ahora lo lleváis... ...tu madre... ...mi hermana... ...y yo... ...estamos las tres aquí... ...es un negocio familiar... ...es un negocio familiar, sí... ...llegamos al frente... ...y trabajamos un poco... ...pues eso... ...la huerta... ...pues... ...la huerta en ecológico... ...que verás que huerta tengo... ...y los productos... ...pues caseros todos... ...eh... ...trabajamos con cocina de leña... ...con sartenes de... ...de las de antes de hierro... ...que hacía mi abuelo... ...y así estamos... ...eso también lo vamos a ver luego en la cocina... ...exactamente... ...ya te lo enseñamos allí... ...vamos a cocinar con tu madre... ...que luego va a hacer la tortilla de ron... ...y vamos a ver... ...esa sartén... ...que tiene un montón de años... ...una sartén que tiene cuantos años... ...pues puede tener 50 y pico... ...y que la decía tu abuelo en el mazo... ...en mi abuelo... ...en el mazo de Pumares, sí... ...Lola, ¿y la parte de la tienda... ...eso cómo lo lleváis... ...cómo funciona... ...que tenéis un poquito de tono... ...pues la parte de la tienda... ...pues tenemos un poquito de tono... ...tenemos... ...trabajamos mucho si podemos... ...con los productos locales... ...nos gusta mucho trabajar con los locales... ...y productos de Asturias... ...productos asturianos... ...entonces bueno... ...tenemos un poco de todo... ...tenemos un poco de ferretería... ...tenemos un poco de... ...de comestibles... ...pero ya ves por ahí... ...bueno pues eso... ...y tenemos un poco de... ...de artesanía de la zona... ...tanto de hierro como de... ...de cuero, ¿no?... ...y algunos jabones naturales... ...hechos también por nosotros... ...y así estamos... ...bueno... ...trabajando un poco... ...picando un poquito indecalado... ...exactamente... ...hay que picar un poco de cada lado... ...tenéis la hueltina ecológica... ...tenéis también los gochucos... ...sí tenemos que... ...a ver... ...aquí... ...es una zona... ...de poca gente... ...entonces tienes que tener... ...un poco de variedad... ...para darles... ...un poco de... ...de todo... ...no... ...no le decís entre nosotros... ...vamos a... ...vamos a... ...a brindar tú y yo... ...eh... ...vamos a brindar primero... ...eso es... ...porque estás dejando siempre la... ...la... ...la... ...pues vamos a tomar... ...y vamos a probar el chorizo... ...porque es que no probamos el chorizo... ...¿qué tipo de... ...de clientela tenéis... ...qué tipo de turista... ...se acerca hasta aquí... ...pues yo creo que el turista... ...que se acerca aquí... ...que es un turista que le gusta mucho... ...pues la naturaleza... ...y la tranquilidad... ...porque es lo que... ...podemos ofrecer... ...tenemos... ...mucha gente de Madrid... ...de Sevilla... ...de... ...un poco el que viene... ...a desestresarse aquí... ...a la zona... ...porque es un sitio muy tranquilo... ...estamos al lado de Santa Eulalia de Oscos... ...estamos a dos kilómetros de Santa Eulalia... ...estamos un poco cerca de Santa Eulalia... ...tenemos la costa muy cerca también... ...convegadeo... ...Taramundi está muy cerca... ...entonces estamos un poco en el centro... ...Pues Sagrada está al lado también... ...o que en Galicia está muy cerca... ...estáis... ...sí, sí, en el medio... ...estamos en un paraíso natural... ...estamos en la reserva de la naturaleza... ...en la reserva de la biosfera... ...de Río Evo, Oscos... ...y Terras de Burón... ...justo en el centro... ...bueno, poco a poco vais a ir viendo... ...los paisajes que tenemos aquí detrás... ...que son preciosos... ...son sitios muy muy guapos... ...para relajarse... ...y para disfrutar en familia... ...porque en el centro nacional... ...y hay una familia... ...sí, sí, la gente aquí... ...pues la... ...acabamos siendo dos familias, ¿no?... ...al final, pues... ...durante el año nos llamamos... ...nos llaman... ...vamos, es... ...es muy familiar... ...como nos queda muchas cosas por ver... ...y muchas cosas por hacer... ...vamos a coger... ...una tapita... ...comiendo un poco de jamón... ...y comiendo un poco de chorizo... ...y luego a mí me gustaría... ...que me enseñaras la huerta ecológica... ...vamos para allá... ...nada más a acabar esto... ...acabamos esto... ...damos buena cuenta de ello... ...y luego... ...a por la huerta ecológica... ...prueba el jamón... ...ya verás qué jamón... ...ala, chinchita me coja jamón... ...venga... ...venga... ...uh, buenísimo, también... ...guía mi chigrín... ...onde están los mayores chigres... ...mira Cristian, el burro... ...está ahí paciendo... ...es también nuestra mascota... ...se llama Pancho... ...y lo tengo que meter en la cuadra... ...que me lo comen las moscas... ...ahí no, mi huerta ecológica... ...ahí está... ...de aquí salen todos los productos... ...que tú pones en mi casa... ...mira... ...ahí está, sí es bueno remarcarlo... ...eh, para que la gente... ...la gente lo tenga en cuenta... ...todos los productos... ...que utilizáis en Casa Rodil... ...salen de esta huerta... ...y del ganado que tenéis... ...y de despites, etcétera... ...y la huerta está certificada en ecológico... ...ah, ¿y eso qué significa? A ver Lola, explícanos... ...pues mira, eso significa... ...que todas las semillas que están en esta huerta... ...no hay nada transgénico... ...son todas semillas de variedades locales... ...y la huerta no puede tener insecticidas... ...no puede tener herbicidas... ...no puede tener... ...ningún fitosanitario... ...sí, sí, ningún producto químico... ...entre aquí, ningún producto químico... ...que técnicamente ayude, claro... ...porque al final... ...todo lo hacéis de forma natural... ...todo, todo, esto sale todo... ...como... ...bueno, como se hacía antiguamente... ...que no había posibilidades de meterle nada... ...entonces pues nosotros seguimos igual... ...y qué tipo de verduras y hortalizas cultivas en la huerta... ...pues mira, si empezamos por abajo si quieres... ...tenemos un poco de maíz... ...de maíz de variedad local... ...o sea, del maíz de hace 50 años... ...me parece que es la semilla... ...después tenemos a continuación... ...unas pocas de fabas... ...allá al fondo... ...al fondo... ...pues tenemos cebolla... ...tenemos unas berzas... ...y unos repollos por la parte de abajo... ...que sí, para hacer el caldo... ...y unos repollos también, para hacer el caldo... ...lo más importante, las patatas... ...para patatas fritas y para hacer el caldo también... ...y después tenemos... ...un poco de tomate... ...lechugas... ...lechugas tenemos de la roja... ...y tenemos la reina de mayo... ...se llama esta... ...esta más verdosa... ...unas zanahorias... ...unos guisantes... ...aquí hay un poco de cebolleta... ...¿cómo se nota que llovió mucho?... ...este año no está bonito... ...que va a estar un poquito más atrasado... ...tenía que estar todo esto cubierto... ...mira, los tomates ahora mismo están muy pequeños... ...esto pues prácticamente... ...tenía que estar casi en flor... ...pero la verdad que sí que llegue guapo... ...y sí que llegue lo hable... ...porque hay un trabajo duro, duro, duro... ...bastante duro... ...conseguir que salga todo de forma natural... ...sin ningún tipo de ayuda ya es complicado... ...bueno... ...pues nada, pues yo... ...ahora yo lo que me apetece hacer es ir ya... ...con tu madre... ...hacer la tortilla al ron... ...muy bien, pues yo a buscar el burro... ...para meterlo en la cuadra... ...pues venga... ...hala, nos vemos luego... ...nos vamos... ...a luego... ...hasta luego... ...guía mi chigrín... ...on the tongue... ...los mayores chigres... ...Ana... ...ya estoy aquí... ...vale... ...un besín, guapísima... ...oye, vaya huerta que tenéis... ...más guapa... ...bueno, es pequeña pero... ...pero tenéis de todo... ...algo de todo... ...y además todo producto ecológico... ...tenéis gallines... ...tenéis un burro... ...tenemos dos cerdos... ...dos cerdos también... ...tenemos algo de todo... ...sí, sí, de todo un poco, ¿eh? ...bueno... ...ella es la madre de Lola... ...que ya nos lo dijo antes... ...y es quien se encarga de los fogones... ...aquí en Casa Rodil... ...bueno, ellas también... ...porque yo soy mayor ya para todo esto... ...pues lleva un montón de años ya... ...llamos desde el 57... ...madre mía desde el 57... ...sí, bastante... ...cocinando, sirviendo pintes... ...sí... ...de todo un poco... ...un poco de todo... ...bueno, vamos a hacer un postre... ...bueno, muy tradicional... ...yo creo que esta zona también... ...porque antes... ...estaba muy de moda... ...sí, se hacía mucho... ...que ya la tortilla... ...al ron... ...al ron... ...tortilla al ron... ...pues hoy... ...se hacía mucho... ...sí, sí, nos va a preparar... ...una tortilla al ron... ...aquí en Casa Rodil... ...en Santa Eurada de Oscos... ...pues venga... ...con qué arrancamos... ...ponemos los huevos... ...venga, los huevos... ...encima huevos, unos frescos... ...ahí estamos... ...de casa... ...que son mejores que nosotros... ...eso es... ...vamos a ponerse un poquitín... ...eso, más aquí... ...para que se la vea bien... ...huevos de mis pitides... ...que vistes ahí fuera... ...sí... ...se nota perfectamente... ...que son frescos... ...eh, Ana... ...porque tienen... ...el color amarillo... ...intenso... ...sí, y a veces son más amarillos... ...lo de color que depende un poco... ...de lo que se dé para comer la gallina... ...no, comer come siempre lo mismo... ...pero a veces no salen tan amarillos... ...no sé si es amarillo en invierno... ...a qué queréis de comer a les pites... ...maíz y trigo... ...y el caldo que sobra... ...les hacemos un amasado con salón... ...y es lo que come... ...porque aquí el caldo es muy típico también... ...sí, de todos los días... ...que luego vais a ver también en la mesa... ...cuando nos sentemos... ...porque nos van a poner más cositas... ...y además de la tortilla tronca y el postre... ...pues van a ponernos un poco de caldo... ...si... ...¿qué lo facéis con unto y todo como... ...no... ...no... ...ahora con unto para coger... ...pero tiene que llevar algo de cerdo... ...de tocino... ...y un hoisin de jamón... ...también le cae muy bien... ...y aquí el caldo como lo llamáis... ...¿qué lleve? ...el caldo... ...llamamos caldo... ...caldo sin más... ...caldo das Pozeiras... ...caldo das Pozeiras... ...muy bien, pues venga... ...echamos cuanto huevo... ...ya he perdido a cuenta, Ana... ...sí, ahora... ...¿cuántos huevos echaste? ...doce... ...doce... ...muy bien, venga... ...y ahora echamos azúcar a... ...y ahora azúcar... ...abulto... ...bueno, explicamos el ingrediente... ...pero es muy sencillo... ...son los huevos, el azúcar... ...el ron y el aceite... ...no tiene más... ...sí, no tiene más... ...y ahora echamos azúcar... ...azúcar... ...y ahora batemos esto ya para la tortilla... ...y vamos a hacer una tortilla francesa dulce... ...sí... ...al ron... ...¿y esto pimpea? ...no, no es mucho... ...si fuera mucho, sí, aquí... ...a ver si no voy a venir yo a comer el resto de cosas... ...y un poco borrachín... ...con alisto acolorar... ...no, no...